Hoy os traigo un par de cositas que pasan en el mundo y tela. La primera es Lo País diciendo análisis. En la partida que se juega hoy, los talibanes están en el mismo bando que Europa y Occidente. Ay, Dios mío. En cierto modo, a su pesar y empujados por el famatismo de ISIS, se han unido al campo de la lucha antitranjista. No, 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 no. O sea, los talibanes no están con nosotros. O sea, ahora Europa defiende la leisaria. Ahora estamos con eso. No, simplemente son dos facciones que interpretan el con... y todo eso a su manera y que tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas similitudes entre ellos, solo que unos quieren que el líder religioso sea el suyo y los otros quieren que el líder religioso sea el de los otros. Eso no nos mete a nosotros de por medio, así sí, pero a nosotros no nos mete de por medio nada. Ni tiene que ver absolutamente nada lo que hacemos con nada. Y que por favor, lo país, disimula un poco. O sea, por favor. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de la que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de... Bueno, una gran chorrada. Algo que pasó hace muchos años, pero que yo no sabía de su existencia. O sea, este tío es increíble. ¡Increíble! Estoy hablando nada más y nada menos que de este tío. Que este tío se le conoce. ¡Ojo ahí! ¡Ojo, ojo! Te voy a decir cómo se le conoce, ¿vale? O sea, es... Este tío. Este tío es... Vale, o sea, este tío se le conoce como el género negro. Porque está tan zumbado en el tema del racismo contra los blancos. ¿Qué se le conoce? ¿En serio? ¿Qué se le conoce como black género? O sea... Y este vídeo se llama... En serio. La gente blanca está pagando reparaciones. Tiro para adelante. Esto, por lo visto, es algo... De... De... Africano. De unas tribus. No sé de qué. Que... Él usa porque es negro. Y se apropia de cosas que vivieron personas africanas. Y que no tienen absolutamente nada que ver con él. Y para hacerse el más guay... Bueno, crear esa nación negra. Como la germánica. Pero... ¿Sabes? Pues dice eso. Es muy gracioso porque los subtítulos automáticos... Dice... Adquirir todo. Adquirir todo. O sea... Mmm... Bien. So... I was just chilling outside by the sun. Because I can do that because I'm black. Eh... Estaba afuera tomando el sol. Cosa que puedo hacer porque soy negro. O sea... De verdad ya empieza así. Los blancos... Que os quemáis. Es que sois inferiores. Claro. Nosotros... Pues queremos ahí la melanina a tope. Podemos... Sí, sí, vosotros. Encerraos en casa. No salgáis a la calle. Es que no podéis. Entonces Jesús Blanco vino y me dijo... ¡Ey! Y dije... ¿Qué? Y... Bueno... Esto no os lo voy a traducir porque no entiendo nada. Que le dijo algo. No sé qué pasa aquí. Ahora os voy a enseñar... Estos bien entrenados hombres. Dios mío. Preparaos. Preparaos. Vamos a ver qué tienen que decir. Es que de verdad esto va a ser alucinante. Sus palabras... No sé. Cosas que no ha dicho nunca. O sea, que sus padres no han enseñado. Y simplemente por internet ha visto que una tribu decía eso. Y lo dice él también. Pues para sentirse más guay. Le dice el tío... ¿Debes reparaciones? O sea, ¿nos vas a dar dinero? ¿Por qué sí? Absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué dices eso? Wait, ¿quién eres tú? Dice... ¿Por qué dices eso? ¿Quién eres tú? No olvidéis nunca esta expresión. Cuando os vayáis a dormir, pensad en este... Dice... Dice... ¿Me debes dinero? Luego llegamos a este tío. Es que aquí no se salva nadie. ¿Me debes dinero por las reparaciones? ¿Por qué? Que ponga esa cara, ¿no? Que lo cuente con esa cara, por favor. Que dé más miedo. Porque dice que todo el bienestar que tienen en la vida... Ha sido conseguido gracias... A lo que sus ancestros robaron... No a este tío, sino a ancestros que igual ni tienen nada que ver con este tío. ¿Sabes? Por supuesto, por si lo preguntáis, los italianos nos deben reparaciones a los españoles por por el Imperio Romano, porque Italia es lo que es gracias a haber sacado España. Sí, sí. El de antes, ¿eh? ¿Qué nombre es tu nombre? Jackson. ¿Hurru Jackson? ¿Te ofreceré reparaciones? Sí, sí. Por supuesto. ¿Qué? Porque yo he beneficiado de la renta que fue extrema de ti, como de todos mis ancestros, los que abrieron a los esclavos y los que no hicieron, los juegos, los juegos blancos en Hungría. ¡Tienes mejor que digan a los juegos blancos! ¿Dale eso de nuevo? Los juegos blancos en Hungría, los juegos falsos. Esto ya empieza a liarlo todo. Es exactamente lo mismo, pero empieza a decir como que los... están los juegos blancos que son falsos juegos y que entonces... Eh... ¿Pero qué está pasando aquí, por favor? Esto me parece vergonzoso y es alucinante. No, no, es que claro, nos beneficiamos de la esclavitud y tal. Y bueno, y a partir de aquí empiezan a desfilar un montón de tíos que dicen sí, te debemos reparaciones, sí, me voy a flagelar, incluso mujeres y todo, y es vergonzoso y que falta de autoestima tienen algunos. Es que es alucinante. De verdad, yo lo que les diría a estas personas es que, por favor, que parpadegan dos veces si están secuestradas, si quieren ayuda. Yo lo complicaría incluso un poco más, iría más lejos. Imagínate que aparece un mulato, una persona mezcla de blanco, mezcla de negro. ¿Debería pagarse reparaciones a sí mismo? Y este tío, o sea, ha hecho un vídeo de cinco minutos, me lo he visto. Este tío tiene que pagarme reparaciones por los cinco minutos que he perdido de mi vida, los cinco minutos que me ha robado. Y puede ser que este tío, en realidad, se la sude todo este Hitler de aquí y lo único que esté haciendo es reírse de todo el mundo, aprovechándose de que es negro y esté, pues, consiguiendo pasta y un montón de favores de los demás y, por lo tanto, se lo pondría en posición de privilegio realmente. En realidad, es un tío muy listo o muy tonto. Es que no lo sé. ¿Y debería yo ahora mismo pagar reparaciones a todas las personas que han escrito los comentarios estos en ese vídeo? ¿Y yo me he apropiado descaradamente de sus chistes, de los mejor votados y los he soltado aquí, los estoy monetizando? ¿Les debo pagar una parte de la monetización a estos tíos? Es que nada tiene sentido. Y es que es alucinante que se tengan que pagar reparaciones por personas que no han hecho absolutamente nada a personas a las que no les han hecho absolutamente nada. Simplemente por una situación de, pues, que en el pasado hubo cierta desventaja y cierto desnivel y tal, que era bastante grave. Pero bueno, imagínate que una persona negra que vive en Estados Unidos que haya sido, pues, descendiente no de esclavos, sino de las propias personas negras que en África vendían esclavos porque quienes cogían a los esclavos en África no eran los blancos por la norma general. O sea, eran unas tribus negras que iban a por otras y cogían a eso. Entonces, el descendiente este tiene que pagar reparaciones. De hecho, históricamente también ha habido blancos esclavos. O sea, ese mito de que solamente los negros y tal, eso es un bulo enorme. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido de todo. De hecho, esclavo viene de eslavo. Entonces, estos hijos de negros esclavistas deberían pagar reparaciones a los blancos. Es que nada tiene sentido. De hecho, la persona que me ha enviado este vídeo me ha dicho Oye, hay una cosa bastante curiosa y es que realmente puede ser... Ojito ahí, que esto es una reflexión que incluso YouTube se molesta un poco. YouTube, perdóname, perdona mis pecados. ¿Puede ser que esta persona viva ahora mejor de lo que hubiese vivido si no hubiese habido esclavismo? Es decir, imaginaos que en ningún momento Estados Unidos hubiese ido a África a coger personas y llevarlas a Estados Unidos y tal. ¿Puede ser que esta persona, habiendo nacido en Zipau, en Etiopía, en tal, lo que sea, hubiese vivido mucho peor que habiendo nacido en Estados Unidos incluso en estas condiciones? Ya sé que su familia ha vivido en peor, que si lo hubieses dejado en paz, claramente. ¿Pero él? ¿El tío que exige reparaciones? Como vemos, nada tiene sentido. Esto es totalmente absurdo, es de risa y es una manera de conseguir privilegios, dinero de los demás, reírte de los demás y... Ay, qué vergüenza ajena de esta gente, por favor. ¿Cómo se dejan, cómo se dejan pisotear así? Es que es alucinante. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias a los Patreon, un saludo y nos vemos.